Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero cerca, te quiero nuevo, ay, sigue así, te quiero así, querido puerto, tu playa alta, tus bicolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así. Desde Cerro Varón al mundo entero, mal paraíso es luz, un faro eterno, te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y erguido mi puerto nuevo, ay, sigue así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así. Te quiero así. Y vive con orgullo el hogar de tu vida. Infórmate en bimbu.cl, Chile en Marcha, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. ¿Cómo están ustedes? Tengo mi dispositivo móvil en las manos, no porque estoy esperando una llamada, sino que por el contrario estoy revisando cómo va la votación para la oncena nacional de las pymes. Y yo, dentro de muy poco, junto a Cristian Mella, director regional de Cercotec, les vamos a sugerir que ustedes puedan votar. Hay dos y medio, digamos que dos al menos, que están dentro de esta oncena. Y, bueno, la lista corre, baja, sube, dependiendo de su voto. Gracias por acompañarnos. Quiero invitarle a partir de este momento a conocer, entonces, la actualidad informativa en Quinta Visión Televisión. ¿Me acompaña? Mire. Y, bueno, ya lo dije, entonces, en el estudio, en breve, estará con nosotros el director regional de Cercotec. Quédese en la sintonía y volvemos inmediatamente. Conductor de camión de carga pesada falleció tras caer máquina por cerca de 50 metros en Ruta Las Palmas. Este lunes se inauguraron nuevas instalaciones que triplicarán la capacidad de atención en el Paso de los Libertadores. En Valparaíso se reúnen especialistas nacionales e internacionales para analizar este tipo de delitos. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Muy bien, vamos entonces con el detalle de las informaciones. El conductor de un camión de carga falleció luego de desbarrancarse en el puente Siete Hermanas de la Ruta Las Palmas, esto en Viña del Mar. Un hombre identificado con las iniciales MMAP de 56 años de edad murió luego de desbarrancar el camión que conducía. Hecho ocurrido a la altura del puente Siete Hermanas, kilómetro 7 de la Ruta Las Palmas, esto en dirección a la ciudad de Viña del Mar. El sueño del conductor habría sido la causa que provocó la pérdida del control del vehículo, camión que transportaba 40 toneladas de paltas. A las 6 de la mañana aproximadamente, conductores alertan a personal de Carabineros a través de la central de comunicaciones e informan de este desbarrancamiento de un tractocamión, el cual perdió el control del vehículo y cae a un barranco de aproximadamente 45 o 50 metros, con lamentables fallecimientos de su conductor. De acuerdo a datos entregados por la CIAT de Carabineros, el conductor del vehículo viajaba sin acompañantes, por lo que fue descartado el fallecimiento de más personas. Este accidente no afectó a otros vehículos que circulaban por esta vía, sin embargo, se alteró el tráfico en este sector mientras voluntarios de bomberos de Viña del Mar rescataban el cuerpo al fallecido. El presidente de la República, Sebastián Piñera, inauguró el nuevo paso fronterizo Los Libertadores que une nuestro país con Argentina. Con la presencia del presidente de la República, se inauguró el nuevo complejo fronterizo Los Libertadores, el cual reducirá en 30 minutos de espera y triplicará la capacidad de tensión, recibiendo hasta 15 vehículos livianos y 8 buses en forma simultánea para quienes crucen desde Argentina. Además, contará con un moderno sistema tecnológico con altos estándares de control y seguridad. Para la atención, este paso fronterizo tiene 15 casetas y cuenta con cerca de 40 funcionarios aduaneros. Aquí vamos a trabajar en el sector carga con la utilización de tecnología no invasiva, un camión escáner de última generación con funcionarios altamente capacitados para poder revisar rápidamente, en un tiempo aproximado de 5 minutos, por revisión del camión escáner, cada vehículo de carga y así poder entonces detectar cualquier tipo de ilícito que se pueda acometer a través del ingreso ilegal de mercancías al país. Este complejo consta de 35.000 metros cuadrados, repartidos en cuatro pisos. Además, tiene un edificio de alojamiento para funcionarios chilenos y argentinos con 141 habitaciones y 399 camas. El costo de inversión de este nuevo paso fronterizo fue de 98.000 millones de pesos, donde también funcionará el departamento del SAC, la PDI, Migraciones y funcionarios de Gendarmería de Argentina. De acuerdo a datos entregados por la aduana de Chile, el año pasado, 1.200.000 personas cruzaron los libertadores. Por otra parte, 3,5 millones de toneladas de carga terrestre ingresaron por este paso, siendo el 37% el total de carga importada en el país. En Valparaíso se realizó el segundo seminario sobre ciberseguridad con la presencia de expositores, tanto nacionales como internacionales. Veinte expositores nacionales e internacionales forman parte del seminario Transformación Digital Segura, que busca generar conciencia en empresas y usuarios para combatir los delitos que se cometen en la red, destacando que se trata de una gran oportunidad de transformación digital. Estoy encantada de estar aquí dando apertura este mes de la ciberseguridad. Esta iniciativa, ¿qué voy a decir? Si estamos trabajando por lo mismo, creo que iniciativas de este tipo son realmente necesarias para dar a conocer a la opinión pública y a todo el país la necesidad de tener ciberseguridad dentro del país. Y como lo decimos antes, la ciberseguridad en Chile hay que mejorarla, porque estamos no muy atrasados, pero tenemos que mejorar ese nivel. Y la forma de hacerlo es trabajar juntos. La ciberseguridad no es una tarea individual, sino que es una tarea en común que tenemos. Y ahí tenemos que juntar las academias, las empresas, los organismos públicos y obviamente la ciudadanía. A través de estas jornadas que se desarrollan en el Congreso Nacional, se espera que Valparaíso sea sede del Instituto Nacional de la Ciberseguridad, buscando instalar una cultura de autocuidado y de buen manejo de las herramientas de Internet, además de minimizar la brecha educacional, contribuir a la alfabetización digital y resaltar la importancia de legislar el tema para disminuir las cifras que registra el cibercrimen en nuestro país. Vemos que aquí en Valparaíso es factible que el Instituto Nacional de Ciberseguridad chileno, el INCIBER, tenga su sede. En ciberseguridad no se compite, se colabora. Y no solo se colabora en el país, se colabora internacionalmente. España y Chile tienen en este sentido una oportunidad única. Podemos ser la sede regional en el Pacífico Sur de la ciberseguridad. A eso aspiramos. Valparaíso continuará sus actividades durante el mes de octubre en las dependencias de la INACAP, con un conversatorio de seguridad en Internet. Y a fines de mes, se presentará el evento Campo de Marte, que se realizará en la Universidad Andrés Bello, posicionando a la ciudad-puerto como la capital de la ciberseguridad. Cores de las regiones de Valparaíso y Metropolitana se reunieron para abordar la relicitación de la Ruta 68. La Ruta 68 es la principal arteria que conecta la región de Valparaíso con la región metropolitana. Y su relicitación, que ya está cercana a caducar, está prevista para febrero de 2024. A raíz de esta situación, los consejeros de ambas regiones comenzaron a trabajar en una agenda conjunta para abordar el proyecto de mejoramiento y ampliación de la Ruta 68, y que no incluye la intervención de los ingresos a las principales comunas. Hemos avanzado en una agenda de trabajo común con los colegas de Santiago para abordar dos proyectos que nos impactan, como es el tren rápido y la ampliación de la Ruta 68. Estos proyectos que son importantes en materia de inversión pública tienen externalidades positivas y negativas. En la medida que tengamos una unidad de objetivos con los colegas de Santiago, podremos minimizar los efectos negativos. Hoy día lo que tenemos que hacer es poder trabajar más y avanzar en temas de conectividad, ¿verdad? Creemos que más que la ampliación de una Ruta 68, yo creo que es más importante tener hoy día otros sistemas de transporte, como es un tren que pueda unir ambas regiones, ¿verdad? Y así mejorar el tema de la acción, además que tiene menos impacto en temas ambientales. La nueva licitación de la Ruta 68 no contempla el acceso a comunas como Viña del Mar, Valparaíso, Concon, Villa Alemana y Quilpue. Sin embargo, el estudio de las obras de mejoramiento de la Bajada Santo Sosa, Agua Santa, Troncal Sur y Las Palmas se desarrollará en un proceso paralelo que tendrá seis meses de desfase. Nosotros la Ruta 68 no queda condicionada a que si se hace o no se hace el tren. Hoy día la Ruta 68 ya está, ya superó su capacidad. Nosotros no podemos darnos el lujo de postergar una mejora, que en este caso es un nuevo par vial, que significaría dos pistas extras. Esas dos pistas van a ser reversibles, lo que va a permitir, por ejemplo, en el mayor flujo hacia Santiago, tener cuatro pistas y dos hacia Valparaíso. Es así como los consejeros regionales, y que en un acto inédito reunió a representantes de Santiago de Valparaíso, buscan hacerse cargo de las demandas de las comunidades más aisladas. Se conmemoró en el Hospital Doctor Gustavo Frique de Viña del Mar el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos. De acuerdo a datos entregados por el Ministerio de Salud, en lo que va del año 25 personas han sido donantes de órganos en la región. Estadística que fue destacada por las autoridades locales durante la conmemoración del Día Internacional del Donante de Órganos y Tejidos realizada en el Hospital Doctor Gustavo Frique en la ciudad de Viña del Mar. Una de las beneficiadas con el trasplante de órganos es Berius Camerino, quien en enero pasado recibió un trasplante renal, luego de recibir tratamiento de diálisis durante un año. El cambio de vida es notorio. Todo lo que es volver a trabajar, volver a hacer la vida normal, a comer cosas que antes uno no comía. La verdad que es absolutamente importante, absolutamente necesario la donación de órganos. Yo por donde voy, por donde puedo, las redes sociales que están masivos ahora, siempre insto a las personas a que hay que donar. Los trasplantes al corazón, riñón, pulmón, hígado y córnea son los más frecuentes a nivel nacional y gran parte de este tipo de cirugías son realizadas en el Hospital Viña Marino. Somos el hospital que más trasplanta de regiones. En el trasplante cardíaco ya hemos superado la centena, somos el hospital más importante del país. Y en riñones, desde que retomamos nosotros el tema en la región, el primer año fueron 14, este año ya llevamos 9 trasplantes de riñón y eso nos deja muy contentos porque habla muy bien de los equipos que están detrás. Por un lado lamentamos profundamente el fallecimiento de estas personas, pero por otro lado también estamos muy contentos porque ha aumentado el número de donantes y eso significa que podamos donar y regalar a lo menos 5 vidas. A la fecha se han contabilizado 368 donantes a nivel nacional. Si bien esta cantidad de donantes ha aumentado durante el último año, aún existen temores en la sociedad para determinar que los órganos den vida a otras personas. Espero también que las personas que tienen dinero son las personas que pueden tener la posibilidad de que su familiar sea un receptor de órganos. Ese número de mitos que sería largo de enumerarlo, pero eso en el sentido que falta más bien dicho educación y orientación para toda la ciudadanía respecto a la donación de órganos. El cambio de vida de muchas familias gracias al acto voluntario y generoso de solamente una. Una persona que en algún momento manifestó la necesidad de poder donar órganos y que su familia respetó esa manifestación de voluntad. Y por lo mismo es que es tan importante que todos asumamos este compromiso. El Día Internacional de los Donantes de Órganos se conmemora el día 14 de octubre y tiene como objetivo fomentar la cultura de la donación de órganos para aquella persona que lo espera. Bueno, aquí estoy revisando. Primero saludo a Cristian Mella, director regional de Cercotec. ¿Cómo estás, director? Muy bien. Muchas gracias por darnos este espacio para difundir nuestra actividad. Discúlpeme que no lo vea, que esté pegado, como dicen hoy día algunas personas, a quienes pasan frente a la pantalla. Pero es que es necesario. Está justificado y en este caso lo que corresponde. Sí, a ver, invitemos a nuestros televidentes a poder revisar las posibilidades de esta oncena regional. Cada región tiene 11 candidatos a componer entonces la oncena nacional. Todas las regiones tienen 11 y ojalá nosotros pudiéramos colocar en esa selección más de un candidato. Efectivamente. Tenemos 11 muy buenos emprendedores que hoy día están compitiendo para llegar a ser la Selección Nacional de Pymes. 11 de la región de Valparaíso, por los cuales todos los que vivían o están viendo acá en Quinta Visión podrán votar por ello a través de www.seleccionnacionaldepymes.cl marcando en opciones Región de Valparaíso. Podrán tener hasta 11 votos con cada una de las cuentas que tienen. Este proceso comenzó, ya el final, el que decide sobre estas 11 pymes el miércoles 25 y concluye dentro de poco. El 4. El día 4, el día viernes, donde además los vamos a invitar a esta oncena regional para brindarle el espacio que corresponde. Porque ellos ganaron de un concurso donde había más de 246 postulantes de la región y ellos hoy día conforman esta oncena regional y hay que, de alguna forma, connotarlos porque es lo que corresponde para ellos. Bien, sigo revisando. Algo hice que... Algo hice. Mi falta despertida en esto. Bueno, me salí. Pero, en definitiva, hay un par, yo decía dos y medio. Dos que están dentro de la oncena. Estamos hablando de... Usted tiene el dato, ¿no es cierto? Mientras que yo vuelvo. Sí, mira, la verdad es que hoy día nosotros pedimos que voten por los 11 que están representando la región de Valparaíso. Pero ciertamente en este minuto hay por lo menos dos que están dentro de los 11. Cuando uno pone ordenar de mayor a menor, nos encontramos con dos representantes de la región de Valparaíso que ciertamente tienen grandes opciones de llegar a ser parte de esta selección nacional de pymes que la va a premiar el presidente de la república en la moneda y que tendrán la posibilidad de visitar el ecosistema emprendedor de Estados Unidos como premio. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que aquellos que nos están viendo puedan ingresar en www.seleccionnacional.pymes.cl Yo hice el ejercicio, ¿eh? Yo ya voté. Yo ya voté. Hay una por ahí que estaba a un par de entrar a la oncena, por ejemplo. Parece que era Ubali, si es que no me equivoco. Hay una bebida energética, porque aquí hay también que ver los procesos innovativos. Una bebida energética, pero en polvo. Ah, sí. También está dentro de los que están hoy día dentro de la oncena nacional. Son Too Much, que también están con una nueva idea y que les ha ido bastante bien, fíjate. Y tenemos de todo. Tenemos gente que es del Valle de la Concagua, que trabajan, por ejemplo, en materias periodísticas como nosotros, la del blog. O está Vivali, la chocolatería de Valparaíso. Por supuesto, también tenemos un Best and Breakfast de Santo Domingo, que está postulando. La verdad es que estamos llenos de buenos emprendimientos y todos se merecen que voten los 11. Tienen 11 votos todos los que están hoy día marcando www.seleccionnacional.pymes.cl marcan opciones, región de Valparaíso, pueden votar por los 11, a todos y a cada uno pueden darle un voto. Sí. Yo sigo revisando. Bueno, es muy fácil, muy sencillo. Ahí debe estar asociado una cuenta de correo electrónico o también de red social, ¿o no? O solo correo electrónico. Sí, correo electrónico o por Twitter también se puede hacer. Pero si tú tienes una cuenta de correo electrónico Gmail, puedes hacerlo por ahí. Si tienes una hotmail, también puedes postular y ahí tienes 11 votos más. Entonces, lo importante es que en la región de Valparaíso apoyemos a nuestros representantes. Hoy día tienen grandes opciones de llegar a la Selección Nacional de Pymes. Y la verdad es que el viernes, en el Festival de las Pymes, donde también invito a todos a que nos visiten, vamos a tener una exposición con más de 150 stands. ¿Nos comentó dónde se iba a realizar? Quinta Vergara, un lugar precioso, maravilloso, donde todo el mundo va a poder disfrutar de grandes servicios, de foodtruck, vamos a tener artesanos de primer nivel. La verdad es que van a estar los mejores pymes de nuestra región. Todos aquellos que pudieron postular con nosotros van a estar durante tres días, el día 4, 5 y 6. Ahora, ¿el resultado cuándo se conoce? Porque el 4 se cierra el proceso. ¿Cuándo se sabe quiénes son los que van a conformar esta oncena nacional? Ahí mismo vamos a verlo. ¿Como el mismo 4? Sí, el mismo 4. Los votos están online, por lo tanto es todo muy rápido, muy bueno. ¿Y cómo se está moviendo rápidamente también? Se está moviendo en cada minuto. Así que es muy importante que todos aquellos que puedan votar lo hagan y aquellos que puedan ayudarnos a que parte de su familia también vote, también lo haga. Es muy, muy importante hoy día ingresar en www.selección nacional de pymes y apoyar a los emprendedores de la región de Valparaíso. Bien, pues, ¿qué más nos queda? Se nos acaba el tiempo. ¿Qué más nos queda en la región de Valparaíso? Esa oncena regional que tiene muchas posibilidades. La verdad es que la región de Valparaíso es una región potente, emprendedora, llena de dinamismo. Y creo que estos representantes se merecen todo nuestro apoyo. Bien, director, que nos vaya estupendo, que ojalá podamos colocar ahí en la selección, porque eso también es lo que al parecer va a ocurrir con algunas otras regiones, que no tendrían dentro de los 11 a uno solo, sino que a más de uno. Bueno, aquí parece ser que dos podrían entrar a esta oncena. Ojalá lleguen muchos más. También, si sigues para abajo, puedes ir viendo que estamos también ahí a pocos votos. Así que depende de ustedes, por los que nos están viendo a esta hora. Y tan así, depende incluso de un voto. Así es, así es. Así que nos vemos el viernes, pues. Perfecto. En el Festival de las Pymes, en la Quinta Vergara, y ahí estaremos premiando a todos los ganadores de Cerco de Extambrero. Muy bien, y además vamos a ver ese mismo día si es que van a integrar la selección nacional. Así que doble premio y mucho mayor mérito. Gracias, director. Muchas gracias por el paso. Bueno, pues, Cristian Meya, director regional de Cercoteca, ha estado con nosotros a propósito del Festival de las Pymes. Continuamos con más noticias. Muy bien, antes de comenzar a despedir nuestra edición central de noticias, permítanme dos cosas. O sea, lo primero, señalarle que este martes 1 de octubre, porque estamos cerrando el mes de septiembre, CONAC, la Corporación Regional del Cáncer, va a realizar su colecta. Así es que entre 9.30 y 13 horas, si usted puede, contribuya entonces con CONAC. Colecta regional de 9.30 a 13 horas. Y, bueno, me insistió Cristian Meya, nuestro invitado que estuvo aquí hoy día, director regional de Cercoteca, en recordarles, reiterarles, la invitación para el Festival de las Pymes, 4, 5 y 6 de octubre, entre 11 y 21 horas, en los jardines de la Quinta Vergara, en Viña del Mar. Un espacio familiar que va a contar con más de 100 stands de microempresarios de la región, en los rubros de gastronomía, qué más, modo de diseño y servicios, también artesanía. Va a haber música en vivo, actividades infantiles, charlas y sorteos. Más información en www.festivaldepymes.cl. Vamos cerrando entonces, a propósito del sitio web, del portal, el nuestro, www.quintavision.cl. Ahí está toda la programación de Quinta Visión Televisión. Y, claro, también están los capítulos informativos de otras jornadas. En las redes sociales nos detenemos, como siempre usted lo sabe, en el fanpage, Quinta Visión Televisión, así nos encuentra, nos da un me gusta, comente las informaciones y, aparte de ellas, comparta las noticias de su interés o bien, contáctese con nuestro departamento de prensa, ya lo sabe. Entonces, el fanpage del canal Quinta Visión Televisión. Soy Carlos Jara, agradezco la sintonía y, bueno, les invito a seguir junto a nosotros. Quinta Visión Televisión 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 Tele Gracias por ver el video.